Gracias, gracias por estar aquí y como dice el Salmo 133.1 He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía Padre de la Gloria, te damos gracias por este tiempo de administración por este tiempo de que nos podemos reunir los hermanos de la fe Señor te bendecimos Señor y exaltamos tu santo, santo nombre te pedimos Señor que te muevas con poder y gloria en este lugar Señor y que todo lo que tú nos quieres hablar Padre Santo haga rema en nuestras vidas que lo pongamos por obra Señor, que únicamente se hable aquí sobre tu palabra Señor gracias te damos por la oportunidad que nos das Padre Santo de juntarnos, de reunirnos y te pedimos Señor que seas tú activando este grupo de matrimonio Señor este grupo Señor que ha nacido en tus sueños Padre Dios te pedimos Señor que más y más se añadan más y más personas, más familias, más parejas Padre Santo a este lugar porque el manto de esta iglesia es la restauración de los matrimonios y nosotros te pedimos Señor que seas tú añadiendo más y más parejas gracias para que podamos vivir en santa paz, para que podamos vivir en armonía para que podamos vivir como tú quieres que vivamos Señor Señor también te pedimos que nos fortalezcas Padre Santo para que podamos Señor hacer lo que tú nos mandas hacer y te pedimos Señor que tú pongas tanto el querer como el hacer gracias Padre Santo por tanto que nos das, por tanto amor Señor y merecido Padre Santo porque a pesar de nosotros mismos tú nos sigues amando te doy gracias Señor por cada una de las personas aquí y por sus familias aquí representadas por ellos Señor iniciamos Señor esta reunión y te pedimos que tú tomes el control de absolutamente todo y que todo salga bien, amén amén, dale la gloria, dale la honra a Dios nuestro Señor que es el que nos trajo aquí, el que tiene algo para nosotros definitivamente y nosotros pues bien atentos, bien obedientes aquí estamos gloria de Dios por sus vidas, por sus corazones dispuestos el tema que vamos a platicar hoy porque es una plática muy, muy tranquilita eso espero, no te rindas nunca, nunca te rindas eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy y tiene que ver precisamente ya lo dijo mi esposita amada el Señor ha dado este manto de restauración familiar a esta iglesia y muchos matrimonios hemos sido efectivamente restaurados pero tengo una pregunta para ustedes y también para las personas de allá de Facebook porque tenemos dos manitas muy rápidas para contestar y para escuchar las respuestas para decir las respuestas que escriban a ver, ¿quién de aquí por las circunstancias que sea ha pensado seriamente en dar por terminado su matrimonio en algún momento del mismo? pensé que iba a ser el único y mi esposa creo que brincó ah, tú ya estás contestando allá ah, bueno, entonces no me siento tan solo pero de verdad a veces llegamos a pensar caray, nos juramos amor para siempre wow, hasta que la muerte nos separe esto de veras es neta como dicen los chavos ahora de veras Señor o nos estás cotorreando sí, cuando nosotros nos casamos nunca pensamos en terminar antes siempre en tener hasta los últimos días de nuestra vida es más, hasta en el sueño de decir cuando ya nos tengamos que ir que nos vayamos juntos, tomados de la mano y ahorita llega un momento en que decimos no, sáquese que tomados de la mano ni que nada ahí te alcanzo bueno, tenemos un poquito de tiempo les voy a platicar rápidamente un chiste que contaba mi suegro que dice que hablaban así precisamente no viejito, es que yo te amo mucho no, yo te amo más y cuando yo no quiero yo no quiero yo quiero partir primero que tú porque yo no quiero cerrarte los ojos yo no voy a soportar ese momento en mi vida no, no, no yo prefiero no, no, yo mejor yo prefiero partir antes de esta tierra que tú porque yo no aguantaría ni un día más sin ti y entonces están ahí bien amorosos y al ratito llegan, tocan la puerta tac, tac, tac y va que ve tú no, ve tú bueno, voy yo entonces va el señor ya grande y abre la puerta y dice ¿quién es? soy la muerte y vengo por alguno de ustedes dos dice viejita te hablan en la puerta a veces así nos pasa pero ¿sabes qué? ¿por qué hay tantas situaciones a veces complejas en el matrimonio? las hay porque somos seres humanos y porque nuestro trato diario también es difícil cuando lo hacemos no sé, continuamente pero ¿sabes? hay algo importantísimo que nos está faltando y es la revelación del diseño de Dios hay algo que se nos olvida que Dios nos dio una ordenanza una instrucción perfecta totalmente y sobre todo muy muy precisa y enfocada en muchas partes de la Biblia para lo que es su diseño lo que él establece del matrimonio vivimos en una sociedad en la cual se ha perdido ese modelo pero tenemos que volver al diseño original porque ese siempre nos va a dar victoria totalmente la base que Dios establece para relacionarse con nosotros es la familia obviamente dice espérame ¿quieres decir que alguien que no que es solo o que no hay una relación individual Dios con Dios hijo? claro que sí claro que la hay tan es así que nosotros sabemos y decimos nosotros no seguimos una religión nosotros buscamos tener una relación con Dios eso es lo que nos fortalece no es lo que nos diga no es lo que hagamos como eso como actos religiosos constantes a veces hasta impensados sino simple y sencillamente es la relación que Dios tiene con nosotros y que nosotros anhelamos tener con él sin embargo él estableció la familia a través de Adán y Eva ¿para qué? para que nos relacionemos con él él con nosotros y nosotros como familia entonces debemos entender que la familia es el diseño de Dios y uno de los más importantes que había nacido en su corazón pero también es importante entender que la familia la sostiene el matrimonio lo comentábamos hace poquito hace rato si no hay una para tener una familia sana tenemos que tener un matrimonio sano y para tener un matrimonio sano tenemos que tener personas que sean sanadas en su corazón entonces vamos a entender traen jitomates las damas porque vamos a ir por favor a primera de Corintios capítulo 11 y los versículos que vamos a ir leyendo va a ser el 3 el 8 el 9 el 10 el 11 y el 12 vamos a ver qué nos dice Dios al respecto primera de Corintios 11 3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo 8 porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles pero en el Señor pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios ok para complementar esto y ganar mi popularidad entre las damas vamos por favor a Efesios 5 del 22 al 24 por favor esposita las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también en las casadas lo están a sus maridos en todo las mujeres pueden decirme ok pero yo no lo escribí lo escribió el Señor y si definitivamente la primera parte habla precisamente porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón que fue sacada de su costilla y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles y luego dicen Efesios 22 24 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ya la plática está siendo como que incómodo para las mujeres como que ya no nos gusta hay dos cosas importantes porque dice que hay un orden jerárquico la Biblia es un orden jerárquico es en Dios es el diseño de Dios y Dios es la cabeza de Cristo Cristo la del varón y el varón de la mujer sin embargo dos versículos son importantes el primero que ya no leí antes de de saltarme dice porque así como la mujer procede el varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios eso es lo importante los dos procedemos de Dios y en Efesios 5.21 que no lo leímos dice sometanse unos a otros en el temor de Dios que quiere decir que nosotros tenemos una relación somos estamos muy preocupados por la autoridad nosotros en nuestra naturaleza humana estamos como afanados y a veces no nos gusta que nos digan te tienes que sujetar ya nos empezamos a sentir raros y si de alguna u otra manera estamos hablando para las damas es más incómodo pero es el diseño de Dios entonces porque realmente a las damas muchas partes o algunas partes de la palabra de nuestro Señor les causa incomodidad hoy hoy se habla de que las mujeres deben de estar empoderadas esa es la palabra hoy se dice que deben de ser independientes que no necesitan al hombre para nada y cada vez se genera más esa idea es más que la sociedad muchas mujeres así en encuestas lo han contestado que las mujeres estarían mejor si no hubiera hombres en este mundo ¿por qué? porque cada vez solucionan más las cosas ellas solas las cuestiones de fuerza pues ven la forma de encontrar cómo prepararse para hacerlo las mujeres en sí también pueden es más fácil que una mujer o es más común pero también más fácil que una mujer salga adelante sola que un hombre salga adelante solo después de una relación larga entonces ellas dicen que pueden hacer mejor todo y cada vez es más inclusivo ahora vamos a tener yo creo una presidenta mujer la primer presidente mujer en este país entonces ¿qué quiere decir? que de alguna u otra manera todo lo que te dije que las mujeres piensan lo más fuerte es que tienen razón pero entonces ¿qué hay del diseño de Dios? esto se ha provocado en las damas y tienen razón repito porque al varón le ha faltado mucho nos ha faltado mucho para llegar a la altura del varón que Dios quiere para nuestra casa para nuestro matrimonio el feminismo que está en boga promete a la mujer la liberación femenina volvemos y dice que si tú te desligas de los varones o de tu varón vas a ser feliz más feliz y esto tiene que ver con el diseño de Dios cancela el modelo de Dios dice que vas a sentirte más plena si tú te desligas de ese lastre que te está estorbando el hombre hemos cooperado para que ese modelo perfecto de Dios se haya puesto en tela de juicio como que no es vigente como que no me suena como que actualmente la mujer ha tenido más posición y más poder en muchas casas la que trabaja es la mujer la que lleva la mayor parte de la economía es la mujer ¿sabes por qué? porque gana más que el marido porque a veces las mujeres han ido avanzando de tal manera que tienen más capacidad y trabajan mejor que nosotros los varones son más responsables no faltan son más honestas y eso no es competencia pero si tiene que ver mucho que nosotros hayamos dejado de hacer como hombres lo que nos corresponde sin embargo también cuando se habla ¿está de esa posición de poder para la mujer? la mujer no busca esa situación de crecer de ser mejor de no estar oprimida ¿para qué? para ser una mejor mujer de Dios de acuerdo a su diseño no la mujer busca una revancha del hombre es lo que la sociedad te está diciendo es lo que está buscando no un feminismo sino un hembrismo y tener la autoridad tener la sartén por el mango porque como te decía en muchas casas yo conozco casas cercanas en las cuales la que trabaja o más o la que está trabajando es la mujer y el esposo se queda a cuidar de la casa de los hijos a veces de los hijos con características especiales que tiene alguien que cuidarlos bueno pues se queda el esposo y la mujer sale a trabajar y también se corre el riesgo el que paga el que paga manda y otra vez que pasa con el diseño de Dios quien es la cabeza porque Dios no puede equivocarse si Dios todo lo que hace es perfecto y dice que es perfecto el matrimonio porque lo diseño entonces que es lo que nos está pasando la mujer y el hombre muchas veces tienen una lucha de poder casi siempre y si tú estás en una fiesta o una reunión yo te digo ¿quién es más fuerte el hombre o la mujer? depende del punto de vista que me digas el hombre la mujer ¿por qué? porque el hombre tiene más fuerza física sí pero la mujer tiene más capacidad de resistir el dolor la mujer es más más tenaz no pero el hombre también tiene tiene este su sentido de competencia y y este y se sobre sobrepasa o o sobresale cuando tiene que competir y si yo les preguntara ¿quién es más fuerte el hombre o la mujer? ¿qué me dirían para ustedes? esa es la respuesta Ale la fuerza más grande es la que tenemos cuando somos dos juntos pero ¿sabes cuál es el problema de esa lucha? que no lo sabemos y ¿sabes quién si lo sabe? Satanás por eso es que nos ha querido vender un producto que ha salido muy bueno para él porque hay necesidad en los corazones de las damas lastimadas de las mujeres abandonadas hoy nos encontramos con una mujer más oprimida porque está la liberación está el feminismo y dices bueno este es el camino ¿por qué? porque entonces la opresión la violencia inclusive del hombre a la mujer es desliznable es detestable completamente pero sin embargo sigue existiendo en la sociedad que le ofrece es la misma sociedad que le ofrece libertad poder autoridad independencia a la mujer esa misma mujer está dando a una mujer más oprimida que se tiente más triste que muchas veces la mujer se siente más sola que ha buscado desgraciadamente su identidad muchas veces y plenitud en otras mujeres tú dices bueno si el hombre ha sido hemos sido tan tan vamos a decirlo tan poco competitivos bueno entonces lo que en apariencia puede ser como lógica definitivamente no lo es ¿por qué? ¿por qué razón? simple y sencillamente por una porque no es el diseño de Dios y si no es el diseño de Dios que tiene total plenitud total seguridad total perfección entonces va a fracasar y si no es el diseño de Dios entonces ¿de quién quién es el diseño? de Satanás de este mundo ¿quién es el príncipe de este mundo? lo dice la palabra Satanás entonces lo que te decía es fácil venderle ese producto un corazón lastimado a la mujer que se le vende libertad y poder lo que te decía y le siguen entregando decepción en el amor vacío le sigue entregando confusión porque las mujeres no una ni dos muchas les crea confusión porque lo que más anhelan es un amor verdadero un amor de respeto un amor leal un amor entregado y que es lo que tienen depresión soledad violencia feminicidio prostitución el separar al hombre y a la mujer y ponerlos a pelear es el diseño del mundo eso tenemos que entender porque razón porque el enemigo lo que quiere es dividir lo que tiene Dios en su corazón y lo más importante y poderoso que hay para impactar el mundo es la familia y el enemigo ha golpeado a la familia el enemigo ha buscado atacar con la ideología de género desde los pequeños para qué para dividir y para para separar el diseño de Dios es que la mujer esté hecha para estar bajo protección de su marido del cuidado de la provisión del cariño y eso tú me vas a decir Max eso no es muy esperanzador eso pasa en los matrimonios del mundo de allá afuera en los seculares lo que no conocen la palabra de Dios y en los matrimonios cristianos también nos sigue faltando mucho deberán de escuchar las damas los mensajes que nos da el pastor Rodrigo ¿verdad? Juan Domingo nos da unos mensajes tan fuertes y tan poderosos los miércoles que la verdad a veces quiere esta parte de los oídos o la verdad quiere salirte de la transmisión ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender que como hombres nos falta muchísimo nos falta compromiso nos falta entrega nos falta obediencia a Dios y sabes que dices yo no quiero ser obediente yo no quiero tener entrega yo no quiero tener compromiso con Dios el que paga las consecuencias de esa falta de compromiso somos nosotros mismos porque tenemos en casa una mujer lastimada una mujer desatendida una mujer insegura una mujer triste y cuando tú llegas tú dices chin ya tuve que llegar y tu esposa dice piensa chin ya llegó cuando al contrario entre forma que tú ames a esa mujer la cuides la trates como el vaso más frágil de acuerdo al diseño de Dios no creyendo lo que te dice el mundo no creyendo lo que te dicen en tu casa no creyendo lo que aprendiste desde pequeño porque esto es una cultura social general que nos ha distorsionado y que de alguna otra manera a ti nadie te enseñó a ser esposo porque tu padre tampoco sabía cómo serlo y nos guiamos más por una una cultura de manipulación una cultura de enojo una cultura hasta a veces de fuerza que estamos disparejos en esa situación ¿para qué? para imponernos cuando al amor nada le puede vencer y tenemos y tenemos que entender que si nos llevamos bien que si estamos hoy aquí sentados porque obviamente no somos un matrimonio nadie somos un matrimonio perfecto pero estamos con toda la disposición de empeñar el corazón para ir allá por la mujer que tenemos y también ir por las mujeres más allá por el varón que tienen en casa por eso el diseño de Dios habla que no se trata de luchar se trata de no luchar entre nosotros pero si se trata de no rendirse no es fácil porque el diseño del matrimonio de acuerdo porque el matrimonio de acuerdo al diseño de Dios tampoco es fácil de acuerdo al mundo no es fácil en la actualidad tan es así que se considera un diseño caduco los muchachos ahora no se quieren casar no se quieren comprometer no quieren tener familia cuando llegan a tener un hijo normalmente el hijo se queda con los papás bueno el papá del niño se queda con los papás y la mamá del niño se queda también con sus papás yo me acordaba cuando van a decir mejor lo digo yo cuando tú tenías tu novia y tu novia salía embarazada tú que decías alguno alguien que me pueda ayudar o que les han platicado los jovencitos más jóvenes que yo que decían ya me que ya me embarqué porque me tengo que casar pero cumplíamos con ese compromiso y ya sabíamos chin pues no lo pensaba pero ya nada de que va a abortar nada de que la dejo nada de que se quede con sus papás nada que nos apoyen para estudiar no yo tengo que sacar adelante a esa esposa y a ese niño nada de que le doy una pensión yo me encargo como se pueda no por eso nosotros tenemos que entender que mientras estemos juntos y Dios esté con nosotros tenemos esperanza por eso estamos hoy aquí tú y yo porque tú me puedes decir no Max o sea si tú tienes problemas es tu bronca yo no yo tengo yo no tengo problemas pero simple sencillamente con Dios si tú pones a Dios en la cabecera de la mesa en el fundamento de tu casa y a un lado de tu lecho nupcial fíjate lo que te estoy diciendo y a un lado de tu lecho nupcial vas a tener la victoria total porque dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores y su diseño es perfecto y no puede estar equivocado ya lo dijimos ya también dijimos que nadie nos enseñó a ser un verdadero varón de Dios nadie nos enseñó a ser hombres porque tampoco nuestros padres sabían cómo serlo sólo Jesucristo sabe cómo debemos serlo y por eso es que la palabra de Dios hoy nos basamos en ella y hoy la buscamos y hoy la anhelamos y hoy la estudiamos y hoy la absorbemos hoy la chupamos y tiene que ser así porque tú y yo queremos tener la victoria en este matrimonio que Él estableció porque no se equivoca cuando dice que bienaventurados somos que bienaventurado es aquel que haya mujer que haya esposa no mujer y que mujer virtuosa quien la hallará ya es tiempo de dejar de pelear uno con el otro parece mentira porque el versículo de de Efesios 5 12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestad sino contra principados potestades contra gobernadores de este de este mundo contra huestes de maldad de las regiones celestes que quiere decir que hoy tenemos que entender que tu cónyuge no es tu enemigo que tu cónyuge no está solamente buscando el lastimarte simple y sencillamente nosotros nos ha faltado alinear nuestro corazón y sujetarlo al corazón de Cristo entonces que pasa que como no lo llena Cristo está listo para que el enemigo no puede llenarlo porque tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo y somos hijos de Dios pero si puede hacer algo dice la palabra te manda dardos a tu cabeza y tú los tomas y los bajas de la cabeza al corazón los tomas y lo haces tuyo y entonces si empieza la contienda cuando realmente quienes nosotros somos quienes le damos cuerda a ese juguete o a ese carro y que el enemigo nada más lo pone ahí y nosotros le damos la cuerda por eso los varones tenemos que apurarnos a entender porque así como dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador vemos en Efesios 25 al 28 por favor Juditsita lo puedes leer maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarle de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama amén quien podría hacerse daño realmente a sí mismo alguien que está fuera de sus cabales alguien que está desesperado alguien que atenta con su propia vida a su propia vida es porque está fuera de su centro porque tiene un problema muy grande y muy grave entonces entender que somos un solo cuerpo y somos una sola carne con nuestra esposa y dice si al marido lo que necesita es que la mujer se sujeta se sujete que la mujer lo reconozca como cabeza que le dé el respeto que le dé la autoridad la mujer necesita la palabra de Dios es perfecta marido ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces lo que tenemos que entender que nos tenemos que entregar a nuestra esposa no como ella nos dice no como nosotros creamos sino como Dios dice en nuestra casa no tiene la razón esposo no tiene la razón esposa en nuestra casa la razón la tiene Cristo para que de esa manera mientras nosotros dice para que habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra que es purificar a nuestra esposa por el lavamiento del agua por la palabra que nosotros tenemos que estar más empeñados como varones a estar que les tenemos que ganar en buscar y en escudriñar en la palabra y declarar bendición a nuestra casa varón mujer pero sobre todo varón no declares lo que ves en tu casa declara lo que quieres ver en tu casa en base a la palabra de Dios no te rindas nunca nunca te rindas tú varón tienes que quieres una esposa que te dé paz una esposa que te cuide una esposa que te comprenda una esposa que te respalde una esposa que no te ataque bueno pues dice aquí la palabra fin de presentársela a sí mismo la esposa de Jesucristo somos la iglesia y dice la palabra fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha quieres tener la esposa que no tienes o que quieres que mejore entonces ministra su corazón con la palabra de Dios escudriñala que te vea orando de verdad y puede ser que te diga eres incongruente y sí sí soy incongruente porque me equivoco porque a veces trato mal a mi esposa lo único que le puedo decir es que realmente cuando busco a Dios lo busco de corazón y realmente quiero entregar en aquellas áreas que las sigo lastimando yo anhelo que Dios las cambie en mi corazón y es lo que nosotros tenemos que buscar como varones porque es cierto la mujer tiene su encomienda pero para el hombre el Señor nos habla más claro y más fuerte yo siempre pongo el ejemplo de dice en algunas personas dicen que es Carlos Magno y la otra es Alejandro Magno perdón y el otro es Hernán Cortés habla esa leyenda de quemar las naves saben ustedes a qué se refiere cuando se habla de quemar las naves allá arriba también a ver dile a Ponchito pásale el micrófono a Ponchito que nos diga por favor que entendemos como quemar las naves bueno en la historia eso fue lo que hizo Hernán Cortés verdad para que ya no regresaran sus soldados porque todos querían o la gran mayoría querían regresar entonces los quemaron las naves como quemaron las naves porque no para no regresar entonces en este caso es así quemarlas para no regresar a la vida que teníamos antes así es efectivamente a mí me gusta más con Alejandro Magno que de Hernán Cortés pero lo importante es eso dice yo leí que ellos andaban en conquista y llegaron a atracar a los muelles o llegaron a las costas cerca de la costa y entonces ellos mandó espías y se dieron cuenta que el enemigo les triplicaba o cuadruplicaba en número a su ejército y entonces los soldados que eran valerosos tuvieron miedo y lo que él hizo fue descenderlos desembarcarlos y mandó ahí mismo quemar las naves diciéndoles ¿sabes qué? nosotros anhelamos a casa llegar victoriosos y llegar a ver a las personas que nos están esperando a nosotros pero regresamos en sus naves o no regresamos entonces es como tenemos que entregar nuestro corazón esa mujer que tú escogiste que yo escogí nadie me obligó a hacerlo yo lo escogí yo la cortejé yo la buscaba yo la atosigaba con las llamadas en ese entonces nada más había teléfonos públicos y me volví a formar otra vez porque se formaban cuatro personas y entonces eran tres minutos y la gente ya hasta te volteaba a ver así un chamaco como estaba chamaco entonces tenía que colgar pero en cuanto colgaba me daba la vuelta y el clásico de cuelga tú no cuelga tú ándale cuelga tú una, dos ay no colgaste y así decíamos ahí estábamos ahí bien y le escribía cartitas teníamos una libreta que nos escribíamos cartas el uno al otro y guardábamos ay el primer dulce que nos comimos cosas la envoltura del primer dulce que nos comimos en fin ¿por qué se olvida? ¿qué crees? es la misma mujer que tuviste toda la intención de que pasara el mejor momento y toda su vida a tu lado es momento de recordar que quemamos las naves porque esa es la mujer de la juventud que dice la palabra que tú ames con todo tu corazón lo que ves es lo que hay a Dios no le hace falta nada a Dios no le vas a agregar una no le vas a agregar ni una creencia más ni una sábila con moñitos rojos ni una ida a ninguna parte ¿por qué? porque es suficiente y entonces tenemos que entender que si Dios dice que nuestro matrimonio es suficiente para cada uno de sus hijos entonces es suficiente no le añadas quien te va a escuchar mejor que tu esposo o tu esposa no le añadas quien tiene más juventud que tu esposo o que tu esposa porque también la juventud la estás perdiendo tú no le añadas quien te pueda entender que si es que él si me comprende ella si me comprende no cuando tú no tengas la certeza de que tu matrimonio es lo mejor entonces entra la convicción porque la fe es eso la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces si no tengo la certeza de que mi matrimonio es lo que yo espero yo tengo la convicción de que Dios si yo me sujeto a Dios y yo le doy testimonio a mi esposa a mi esposo que me sujeto a Dios el tarde o temprano y más temprano que tarde va a sujetarse también y entonces vamos a ver a Dios en acción en mi casa y entonces el enemigo no se la va a acabar entonces vamos a vivir como nunca hemos vivido hoy tienes que cancelar totalmente todos los días la posibilidad de que renuncias a seguir luchando por tu matrimonio a que renuncias a seguir luchando por tu familia porque lo más fácil es eso es decir ya no quiero ya no puedo ¿por qué? porque lo hace el vecino porque lo hace tu compañero de trabajo porque lo hace tu hermano pero los hijos de Dios estamos llamados a luchar y a vencer la mamá cuando tiene varios hijos eso para que lo entiendan las mujeres no es que quieran más a uno que otro tal vez sí no lo sé pero no te lo van nunca lo van a admitir lo que sí es cierto es que la mamá se inclina sobre quién a ver contéstenme mamás que están aquí cuando tienen más de un hijo sobre a qué hijos se inclinan más de cuidado y de atención y a veces lo que le da un hijo se lo da al otro ¿a cuál? justo al contrario al más débil y el que es mejor el que es más sobresaliente el que es más triunfador el que le da recursos a la mamá sin que se entere porque se enoja va y se lo da al otro a veces los varones somos así a veces el cónyuge es así no es porque es el mejor cónyuge tu esfuerzo lo necesita porque él tiene que salir adelante con la ayuda de Dios los hombres cuando jugamos fútbol o jugábamos fútbol y te tocaba un portero malo que hacías ah sácate no sé era tu portero y qué hacías para evitar perder protegerlo más posible fortalecer esa defensa para ayudarlo porque no era tan buen portero no somos perfectos amados y sería muy aburrido lo mejor es que Dios está con nosotros y tenemos que aprender a amar a nuestras parejas como las amamos en un principio amar sus virtudes y amar también sus áreas de oportunidad entendamos que Jesucristo subió a la cruz sin esperar nada a cambio quiere ser feliz en esta vida da las cosas sin esperar nada a cambio porque no te vas a defraudar porque no vas a sentirte frustrado de que tú estás dando algo y no te lo dan o de que estás esperando que el otro te tiene que dar tú da 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 sin esperar nada y el Señor va a hacer milagros poderosos en tu vida por último Judit esposa amada mía me puedes hacer favor de leer Filipenses 11-13 4 del 11 al 13 Filipenses 4-11 no lo digo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén a los que dijeron amén quiero que me ayudes a repetir lo que yo voy diciendo no lo decimos porque tengamos escasez pues hemos aprendido a contentarnos mi esposo y yo mi esposa y yo cualquiera que sea nuestra situación sabemos vivir humildemente y sabemos tener abundancia en todo y por todo estamos enseñados así para estar saciados como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores inclina un momento tu rostro por favor también allá amada familia Padre bendito te damos gracias Señor porque tú nos ayudas a ver la luz del día cuando el túnel es muy largo y muy oscuro Señor tú nos ayudas Padre bendito a poder alcanzar a ver la luz del faro en medio de la tormenta sintiendo que este barco va a naufragar que está muy endeble que cada vez es más frágil Señor y que no llegará que naufragaremos y moriremos Señor en el intento hoy te damos gracias Padre bendito porque entendemos Padre hermoso no con la mente sino con el corazón más aún con el espíritu que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo aún en aquellos en los cuales ya queremos tirar la toalla en los que sentimos que definitivamente no sabemos que estamos haciendo en nuestra casa que muchas veces a pesar de los hijos decimos decidimos en nuestro corazón renunciar pensando que ya están grandes que lo van a entender que ya están a punto de más adelante salir adelante ellos solos y que yo ya no quiero nada en mi casa o peor aún que veo algo fuera de mi casa que me inquieta y me llama la atención Padre bendito danos el querer y el hacer ayúdanos Padre hermoso a entender que tú hiciste ese diseño perfecto y precioso para nuestra vida y que los regalos que tú nos das en bendición jamás añaden tristeza no dice tu palabra entonces Padre hermoso ayúdanos a reubicar a encontrar Señor una vez más el objetivo que tú tienes para nosotros en nuestro matrimonio y por ende en nuestra familia ayúdanos a recobrar el gozo de nuestra salvación ayúdanos Padre bendito a ser la luz que muchos otros matrimonios están necesitando de saber que si se puede vivir con ese amor y se puede revivir Padre bendito un amor verdadero que nunca conocimos porque fue nuestras fuerzas y que tú Padre hermoso ahora que estás ministrando nuestro corazón permítenos Señor tener la humildad para poder postrarlo y entregártelo Señor sucio con vergüenza despedazado pero completo para que tú lo limpies Señor para que tú lo restaures para que tú lo sanes y para que tú lo habites Señor y podamos Señor te lo pedimos con todo el corazón vivir verdaderamente la buena agradable y perfecta voluntad que tienes para nuestra casa y para nuestro matrimonio en el nombre de Jesucristo Señor del universo Amén pues amada familia apenas estamos terminando dale la gloria a Dios por favor y también no sé si rápidamente hay algún comentario alguien que quieran decir algo que anotaron nuestras bellas secretarias aquí tenemos un caballero doctor que comentó que comentó y es lo vato a ver tienes el micrófono rapidamente cinco minutitos más porque además tuvimos que entrar un poquito más tarde comenta que es como decir echar todo al asador y no tener un plan B y esforzarse en cumplir el primer plan wow así es no tenemos más ¿qué más? Carlita Cachón dice que que muchos actualmente no creen en el matrimonio y a veces uno se pregunta que cuántas veces se han casado para no creer en él y que que otras veces es absurdo que presentan a su pareja como su esposa cuando no son casados wow ¿alguien más? Liz Carp dice bueno ella pide a nuestro señor que consagra su matrimonio casa, vestido y sustento amén amén ¿algo más? y bueno comentarios todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén amén muchos amén gloria a Dios bueno pues familia amada a los que están aquí muchísimas gracias por el esfuerzo de verdad no saben cómo cómo lo apreciamos mi esposa y yo y esperamos que estemos constantes hasta que esto para el señor crezca porque es para él si no los que estemos sabemos que él manda a los que tienen que estar y sobre todo también allí a nuestros amados de facebook todos y cada uno gloria a Dios por sus vidas gloria a Dios por su corazón gloria a Dios por su entrega y acordémonos que en él que en él todo podemos y que en él siempre vamos a obtener la victoria totalmente y que lo mejor en Cristo siempre está por venir muchas gracias amada familia muy buenas noches gracias valecito gracias 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 gracias